Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de Minecraft La historia interminable Y bueno, vamos a empezar con el capítulo número 2 Esto está muy alto Vamos a bajar esto un poco Esperar, vale, así Y bueno, en el capítulo anterior, como recordáis, terminamos de construir la casita Tuve que quitar las presurpees que puse aquí porque los bichos se me colaban dentro de la casa Así que bueno, tendremos que buscar otra manera de hacerlo Y en el capítulo de hoy me gustaría Lo primero de todo, me gustaría hacer un poco más de charcoal Vamos desgraciando Llevo, bueno, no bastante, pero tengo comida suficiente Y me gustaría encontrar una mina para empezar a buscar un poquito de materiales y demás También me gustaría encontrar vaquitas y demás para tener un poco de comida Vamos a echar un vistazo por aquí Y recordar que encontramos un polo en el primer episodio Que si no, está allí, como podéis ver Oh, un slime, un slime No sé si me va a partir la cara Tengo una espada de madera Pero esto nos va a venir bien Para... A ver si podemos conseguir un par de slime bolts Ahí hay una Vale, 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 vale Tenemos tres Ahí ha caído otra, creo Y mira, justo encontramos una cuecita Ahí hay un esqueleto No quiero ver No No Es que ahora mismo un esqueleto nos puede partir la cara Vamos, esqueleto, sale ahí un poco Ahí está Vamos, vamos, vamos Vale Muerto Vale, aquí hay un poco de hierro Vamos a cogerlo Y nada Lo que os decía Vamos a intentar hacer una Un poco de mina Perdonad Un poco de mina Porque Porque bueno Necesitamos Necesitamos materiales Como ya bien sabréis Uy, esta mina parece Interesante No veo un carajo Ah, bueno, si llevo Vale Vamos a adentrarnos un poquito Tampoco quiero adentrarme mucho No vaya a ser Que haya Muchos bichos Yo creo que acaba Ah, no, por aquí hay más Bueno Pues hemos encontrado aquí un poquito de hierro Vamos a cogerlo todo Y Bueno, la verdad es que Estos días he estado Un poco liado Por eso no he subido tanto Tanto vídeo Espero que me perdonéis Y La verdad es que Hoy me gustaría subir Vamos Este capítulo lo veréis El lunes Si no Me equivoco Y si todo va bien Lo veréis el lunes Y me gustaría Subir el lunes También ya Empezar a volver a subir Algo de De Smite Algo de LoL Y buscar otros Otros videojuegos Para subir Que la verdad es que Como ya sabréis Los que me sigáis Durante Un tiempo Me gusta mucho Los videojuegos Y juego yo a cualquier cosa Pero bueno Vamos a coger esto de aquí ya Mucho carboncito Esto nos va a venir muy bien Para Para la comida Y para hacernos más antorchas Para seguir viniendo a minas Vamos para atrás A ver si nos hemos dejado nada Aquí hay más carbón Además también nos da experiencia La experiencia nos va a venir muy guay también Como ya sabéis Esta serie está más centrada en Minecraft survival normal De toda la vida Sin mods Y sin nada Y tengo pensado Pero eso será Un poco más adelante Y luego Solo os haré un pequeño Un pequeño spoiler Tengo pensado una serie con mods Pero bueno No os quiero adelantar mucho más Pero va a ser Va a ser Algo increíble La verdad Ya lo veréis Está todo pensado Vale Por aquí está Está todo bien Y lo dicho Va a ser Va a ser increíble Me gustaría Me gustaría daros más detalles Pero claro Tampoco puedo deciros No quiero decir Lo todo Al cien por cien Porque tampoco Tampoco está todo preparado todavía Y como siempre Algo puede salir mal Que sería lo más lógico Deberíais Esto Os lo voy a decir Pero bueno Ya os iréis dando cuenta Para los más jóvenes Los más Los más adultos Ya lo sabréis La vida No siempre Saben las cosas Como se quieren Pero bueno Hay que aceptarlo Y saber Saber reaccionar Sobre todo A A las adversidades Es algo importante En la vida Y vamos a seguir Cogiendo carboncito La verdad es que me gustaría Que si alguien Alguien le gusta Minecraft y demás Me dijese mods Que le gustaría Que subiera Porque también No he pensado Hacer reviews de mods Ya que estoy buscando mods Para la serie de Que os digo Aunque me gustaría Que fuesen Por lo menos En la 1.7.2 Estaría genial Lo que pasa es que Creo que Ray Minimap Todavía no está Para esa versión Con Forge Con lo cual O tengo Ray Minimap O tengo O tengo otros mods Pero creo que no Deje instalarlo Con otros mods Vale Ya tenemos mucho carbón Tenemos bastante hierro Vamos a salir de aquí Y bueno Tengo muchas sorpresas Con Minecraft Espero que Ah bueno Se lo he hecho yo Claro Espero que Que os vayan a gustar Porque tengo Muchas cosas pensaditas Para traeros al canal También me gustaría Que si hacéis mapas Si hacéis mapas De aventuras Si hacéis mods O hacéis ese tipo De cosas No dudéis En pasármela Para que yo Haga una review O para que O para que O para que juegue Si es un mapa De aventuras Un par de texturas Lo que sea Ya sabéis Me la pasáis Y yo no tengo Ningún problema En enseñando en el canal Vamos a ver Bueno Por aquí No parece Que haya Que haya Mucho más Y acercar al Uh Aquí hay otra cueva Vamos a mirar En estas cuevas Porque Ya os digo Que me interesa Uh Ahí hay mucho enemigo No me interesa Entrar ahí todavía Por aquí ¿Qué hay? Un poquito de hierro Estaría Estaría guay Un poquito más De lo que hemos encontrado Para ya la siguiente vez Que vengamos Estar armados También me gustaría Traeros Tutoriales De como hacer Cositas En minecraft Porque tengo Muchas ideas Y son ideas Que Son buenas La verdad Yo las hago En la Ups Yo las hago En los Cuando juego yo solo Minecraft En Y Y creo que Pueden ayudar Vamos a ver Tengo aquí Una mesa de crafteo Vamos a hacernos Aquí Tenía palos Tío Que he hecho Los palos Nos gasto Para las antorchas Todos Vamos a hacernos Un pico De piedra Muy importante Y la espada También Ya que estamos Vamos a hacernos Una espada De piedra Ya tenemos Mucho carbón Esto no va a ir Muy bien Vale Esto me lo llevo Aquí no tiramos Nada Vale También es de noche Vamos a coger Un poco más de carbón Y lo dicho Si queréis Cualquier cosa Que haga O cualquier cosa Me lo decís Yo no tengo Ningún problema De hecho Me gustaría Que lo hicierais Oye Que no sé Cómo hacer Por ejemplo Yo que sé Una Una granja automática Pues yo Sin ningún problema Os digo Cómo se hace O las formas Que yo Que yo Conozco De hacerla Y si no sé Hacerla Pues Intentaré Intentaré buscar Información Que yo no tengo Ningún problema En hacerlo Todo lo contrario Porque aprenderéis Vosotros Y aprenderé Yo Claro Por supuesto Vamos a coger Más por aquí He visto carbón Ahí Que digo Carbón no hierro Y bueno Estos capítulos Ya sabéis Que son un poco Más aburridos Espero que nos importe Uy Esta cueva Puede estar bien Ya vendremos aquí Cuando estamos un poco No más que uno de hierro En serio En serio En fin Ya vendremos a esta cueva Aquí si hay más Cuando estamos Tenemos un poquito mejor equipados Ya que tenemos hierro Tampoco es que tengamos mucho Pero bueno Algo es algo Uh 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 También tenemos Muchos huesitos Y flechas Esto no va a venir bien Ya lo veréis Ya lo veréis Que bien nos va a venir el hueso Para los cultivos Y todo ese tipo de cosas Voy a echar un vistazo Nada más Ahí hay hierro Uh Esta cueva grande Vamos grande Que va para abajo Y puede ser una cueva grande Solo he visto la entrada Vamos a dejarla marcada De hecho Para volver He llevado este hierro Yo creo que con esto Ya me puedo hacer Por lo menos una espada Y un pico de hierro 23 Y para hacerme un pecho También yo creo Vamos a echar un vistazo Más Aquí ni nada más ¿No? Por aquí abajo Vale Y aquí Esto es una estancia grande Esto es una estancia grandecita Vale Vamos a coger esto Bueno pues la verdad Es que está siendo un capítulo Bastante productivo No me lo podréis Negar Estamos encontrando Un montón de materiales Eso es bueno Ahí está Puff Mucho carbón Mucho hierro Eso es bueno Eso es bueno Empezamos bien El capítulo de hoy Espero que ahora No lo paguemos A ver Voy a echar un vistacito más Siempre digo que voy a echar un vistacito más Y al final acabo entrando bastante Vale Aquí no hay nada Estoy escuchando agua Aquí un montonazo Un montonazo de hierro Aquí Y hasta aquí voy a llegar No quiero entrar más No quiero entrar más Haremos una señal Para volver No os preocupéis Pero tampoco me la quiero jugar La varicia rompe el saco Y no es bueno Vamos a coger un poco más de esto Aquí hay más hierro Siempre he hecho un vistazo Aunque lo haya cogido todo Siempre he hecho un vistazo Por si acaso No me gusta dejarme Materiales Vale Esa grava Ya vendré a quitarla también De hecho Que leches tengo A ver si conseguimos un poco de flint Podemos hacer un mecherito Bueno Pues no ha sido el caso No sé Ya vendremos otra vez No os preocupéis Y conseguiremos Todo lo que hay por aquí Pues Tenemos un montón de materiales Un montonazo 42 de iron Un stack y pico De De carbón Ha sido una mina Bastante productiva Pero bastante Bastante productiva La verdad es que me ha gustado Esta mina Vamos a ver Vamos a ver si quitamos esto Vale Trece niveles de experiencia También eh Ya Esto va Cogiendo color Vamos a poner ahí la antorcha Vale Venga 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 Pica para arriba Y la verdad es que Tengo un montón De ganas De De que la serie avance Me tengo que controlar Y no No grabar Tres o cuatro capítulos seguidos Pero bueno Tampoco quiero hacerlo Porque si no Acabaría la serie muy rápido Y se trata de que sea Una Una serie larga Vinimos por aquí ¿Verdad? Si Si no Estoy escuchando mucho bicho Y eso puede ser que haya un spam Por aquí cerca Si no hay flores por aquí Uh Es de noche Es de noche Y no me gusta salir de noche Menos con el pueblo cerca Vamos a quitar un poco de piedra Que nos va a venir bien Quiero hacer construcciones guapas Que me digáis ¿Qué construcciones os gustaría? Por ejemplo Una montaña rusa Podemos construir No sé Una piscina Vamos a construir Un Un establo Si Una granjita Automática La casa la quiero hacer bastante grande Os aviso Y de hecho Me gustaría hacer Una especie de De villa Estoy siendo de noche Es muy de noche Hacer una especie de villa Y llevarme a los aldeanos Oh Un creeper No Un creeper No Un creeper No Un creeper Un creeper No Uff No Corre 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 Aquí nos quedamos Uff ¿Cómo has lo pasado? Vamos a comer cabernet de zombie No me gustaría morir Vamos a buscar Carnet de zombie Para intentar recuperarnos Un poco la vida Un corazón me he quedado ¿Eh? Uff 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 Es que no le tenemos armadura Realmente De hecho Vamos a hacer aquí Una especie de ¿Qué hago tío? Vamos a hacer aquí Una especie de horno provisional Vamos a ir haciendo El iron Hasta que me recupere la vida Y si me puedo hacer una espada O algo de eso Mejor que mejor Es que es de noche Tío Y no quiero salir de noche Es que me tenía que haber ido antes Ya lo sabía yo Ahí Ala Ahí no puede entrar nadie Ahí Ahí Y ahí Perfecto Y ya no puede entrar nadie Voy a hacer una espada Por supuesto Lo primero Yo siempre me hago una espada Sobre todo de iron Se nota mucho la diferencia Con la de Vamos Tampoco es que se note mucho Pero Joder Ya que tenemos Todo esto lo tiraré luego Tenemos mucha piedra Tenemos un poquito de grava Aquí tenemos semillas Que esto nos va a venir muy bien Y semillas de árboles Que también nos van a venir bien Para seguir plantando cositas Vamos a comer un poco más de carne de zombie Voy a hacer unas botas ya Que tengo para hacerlas Ahí está Una botita de hierro Vamos a comer un poco más de carne de zombie Para seguir recuperándonos Qué cara de al helado tiene mi skin Pero está guapa Está guapa A mí me gusta mucho Me hace mucha gracia Además Luffy es un personaje De anime Que me gusta bastante Vamos a hacernos un pico Y a esperar que se haga Sé que esto es un poco Canshino ahora Pero bueno Estoy esperando sobre todo Que se haga de día Porque no me gustaría salir de noche Este pico estaba ya Vamos a ver Achar un vistazo Sigue siendo de noche Parece Pues nada Está mal Ya estoy un poco recuperado Podría ir a casa Yo creo Bueno Vamos a echar un vistazo Por aquí No quiero aburriros mucho Vamos a echar un vistazo Por aquí A ver si podemos matar A algún bicho Ven aquí Ven aquí Antes me has puesto fino Lo que más temo son los creepers Porque un creeper sin armadura Quita mucha vida Tío Mucha, mucha vida Habría que haberme hecho una pala No tío Uh, qué de creepers No, no, no No me la juego No me la juego En absoluto Vamos En absoluto Me la juego Lo siento Ahí está Esto creo que ya me puedo hacer Los pantalones Señor zombie Ven aquí Bueno, no te vayas Si estoy aquí Necesito tu carne de zombie Ahí está Dame la carne Perfecto Pues bueno Sobreviviendo el primer día Metidos en una cueva Inhóspita Mira el creeper Mamón Ven por este lado Ven por este lado Aunque no me gustaría acercarme mucho Esto tenemos para un casco Perfecto Pues ya estamos casi equipados La verdad es que he quedado un poco mal Pero bueno Sigo diciendo que mi skin me gusta mucho Y Y Y una pechera son Ocho Ocho lingotitos A ver como va el día Vale, yo creo que ya se ha hecho de día Si se ha hecho de día Vamos a coger todo esto No me lo llevo todo El horno Y la mesa crafteo Vamos a salir por aquí Sí, con espada en mano Ya sabía yo que había aquí Iba a ver aquí un capullo de estos No explotes, no explotes Quiero tu pólvora Ahí está Perfecto Genial, genial, genial Ya es de día Vamos a subir por aquí He hecho un caminito Y vamos a ir Uh, uh Bueno A ver si consigo tu pólvora también Venga Venga Pillas Vale No hago tu pólvora Ese tampoco No No sé, bueno Sí puede ser Vamos a ir para casa Que es lo que estoy buscando ahora Eh Quiero Dejar allí el horno Quiero dejar todo haciéndose Porque Sobre todo Me gustaría empezar Con Con cultivos y demás El próximo episodio Porque Ya estoy pasando Pasándolo mal Con la comida y tal Y bueno Me gustaría empezar con ello De hecho Voy a coger unas pocas Zanahorias para comer Ya haré más cofres Vamos a dejar aquí El hierro Vamos a dejar aquí esto El charcoal puede ir ahí De momento Y aquí el otro Y voy a dejar haciéndose Vale, voy a hacer piedra No tengo madera Debería ir a por madera Bueno, vamos a comer Más importante Más importante que la madera Vamos a comer Voy a salir a por un poco de madera Hasta que se me rompa El hacha Y Y vamos a dejar el capítulo Por hoy A ver si encuentro madera Por aquí Ahí hay madera También me gustaría Que me dijerais Más o menos La duración Que os gustaría Que tuviese los capítulos Yo he pensado hacerlo Sobre 20, 25 minutos Si os gustaría Que durasen más Pues decírmelo Tampoco pasarnos 30 minutos Yo creo que puede estar bien También Por eso digo Entre 20, 25, 30 Pues elegir más o menos La duración que os gustaría Que tuvieran Y Y bueno Así contentaros A vosotros Porque a mí me da igual A mí me da igual Grabar 5 minutos O 10 minutos más Que menos Otra cosa es que Os tuviese que grabar Una hora Porque entonces Ya sería un poco Más complicado Pero bueno Antes de nada Y para los que Hayáis visto el vídeo Hasta el final Deciros también Que Ya lo he dicho En el episodio 1 Pero he dejado No, no sé Que era un canal De Twitch En el que estoy Estoy todavía Configurándolo y demás Pero bueno Voy a intentar Hacer directos De Minecraft Voy a intentar Hacer directos De Los juegos de la AMER Que he jugado Con suscriptores Si alguien Quiere jugar conmigo Y Jugando LOL Y jugando SMITE Y me gustaría Pues eso Grabar directos Con suscriptores Y demás Y nada más Yo creo que en esto Despedimos el capítulo De hoy Bueno Voy a despedir El capítulo De hoy Quitando eso De aquí Que el otro Ya lo vi Cuando termine El capítulo Y no lo hice Si queda mucho mejor Mucho más Y ya si ponemos esto aquí Mejor todavía Y esto aquí Perfecto Queda igual Vamos a quitar esto Y esto Es que soy muy maniático De De que quede todo Perfecto Y ahí cuando ya salga Cuando salga Ah Lo diré El césped por encima Pues quedará Quedará parecido No igual Pero bueno Parecido Debería quedar así Así Más o menos Y aquí Así Hola Ya está Más o menos así Tampoco Soy maniático Pero tampoco tanto Y Nada chicos Con esto me despido Voy a coger Antes de Despedir El episodio Que sé que He dicho muchas veces ya Pero voy a terminar Hacerme una pechera Para tenerla En el próximo capítulo La ponemos Y bueno La verdad es que ha sido Un capítulo productivo No tenemos comida No tenemos nada Pero por lo menos Tenemos Iron Ahí lo veis Con el equipo entero de Iron Y nada Espero que os haya gustado Y Nos vemos En próximos Episodios Darle like Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Y suscribiros Para no perderos ningún capítulo Adiós